este día en horas de la mañana fueron sepultados los restos mortales de don pablo gerardo matamoros lópez quien el pasado martes falleció en la capital de la república en horas de la noche sumamente conmocionados sus familiares amigos despidieron con todos los honores al abuelo al padre al esposo al hijo que deja una huella imborrable a los que le conocieron hoy visiblemente conmocionado nuestro amigo compañero y jefe de labores quien se ha caracterizado por ser un hombre con mucho temple no pudo contener sus lágrimas al darle el último adiós a su progenitor y amigo con el que compartió múltiples jornadas deportivas siempre me dijo que su funeral quería que fuera que fuera alegre yo a todas las personas le digo que la personalidad de mi padre era diferente a la mía él siempre contaba chistes muy alegre voy a tratar de decir unas palabras mi papá creyó mucho en dios hace 20 años ni un solo domingo dejó de asistir a la virgencita suyapa y si no fuera así no hubieran sido el profesional que es cada uno de ustedes y creo que él se siente o se el primer nieto que tuvo mi hermano y jamás pensé que iba a estar en esta situación pero sabía que por ley de la vida tenía que estar acá su esposa como le decía el 31 que la pasamos platicando y yo le decía cómo estaba su enamorado su primer amor que cuenta me lo saluda cuando me iba de la casa usted pasó más de cinco décadas con él compartiéndolo viviendo buenas lindas hermosas tristes pero todas buenas experiencias y es lo que no vamos a llevar de este gran ser humano y en mi caso me voy a llevar todos los consejos que me dio así como le decía mi hermano creo que a todos los nietos me decía eso cuando estábamos en la escuela, el colegio y lo llamaba para felicitarlo o él me llamaba a mí para felicitarme siempre me decía cómo iba en las clases no dejes de estudiar que en esta vida solo tienes que hacer tres cosas estudiar estudiar y estudiar despidamos a mi abuelo como la persona que es y con un fuerte aplauso para él hasta el cielo para Pablo su familia, sus esposas, sus hijos, para los hermanos, para la esposa de Don Pablo, Doña Teresa este realmente no debería ser un momento triste, debería ser un momento alegre para todos los que creemos en el Señor pues dice la palabra que el vivir es morir y el morir es vivir y nos sentimos tristes porque no vamos a ver a Don Pablo ya probablemente en físico pero todos lo vamos a tener en nuestro corazón principalmente ustedes que son su familia, sus hijos, su esposa tenemos una esperanza que es la que nos mantiene a los cristianos y es que nos vamos a reencontrar en el último día en este viaje a la vida eterna no le decimos adiós sino un hasta pronto para HCH Noticias con la edición de Farid Barahona les informó Jocelyn Flores Jocelyn Flores Jocelyn Flores Jocelyn Flores Jocelyn Flores Jocelyn Flores Jocelyn Flores